Hola, bienvenidos a las breves de la zona de hoy jueves 14 de marzo de 2019. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. La alcaldesa salmantina María Beatriz Hernández Cruz no ha fijado una postura ante el llamado del Ejecutivo Estatal para que firme el convenio del mando único y con ello evitar que su administración pierda los 14 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad. Para acceder a este fondo es requisito tener mando único o policía municipal y Salamanca no tiene corporación policíaca propia, expuso el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo al apresurar a la municipio para tomar una decisión. Desde el pasado mes de diciembre que el gobierno salmantino realizó el lanzamiento de la Academia de Policía. Sin embargo, hasta el momento no ha podido concretarse este proyecto porque no se cuenta con las instalaciones necesarias para capacitar a nuevos elementos ni tampoco personal interesado en formar parte de la corporación. El alcalde de la capital, Alejandro Navarro Saldaña, le pide apoyo a la Santísima Trinidad para combatir la inseguridad en la ciudad, pero no al gobierno del estado. En entrevista con el secretario de gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, declaró que pese a los hechos que se han suicidado en los últimos días en Guanajuato, donde se han asesinado a cuatro personas en medio de una semana, el gobierno de Alejandro Navarro no ha pedido apoyo del estado. Luis Ernesto Ayala aseguró que si se pide apoyo de elementos por parte de la administración capitalina, esta se le estará brindando, ya que reconoció que han ocurrido hechos preocupantes. Esta mañana en Guanajuato Capital se reportó una balacera en la colonia El Carrizo. No hemos tenido de manera expresa algún tipo de apoyo, sí sé y con preocupación debemos de reconocer que ha habido también aquí delitos que han impactado a la sociedad de la ciudad de Guanajuato, pero estamos atendiendo, no hemos dejado de atender las peticiones que nos hacen los alcaldes para temas de seguridad. Las abejas de León finalizaron una temporada exitosa donde por primera vez calificaron a play-offs desde que están en León. Los leoneses cayeron en el cuarto duelo de la serie ante capitanes con un score de 88-79. Así los capitalinos se quedan con la serie. El show Esteva salió de la duela por su quinta falta, pero antes de salir levantó a la gente de sus lugares y aun cuando el marcador era adverso, la afición leonesa aplaudió reconociendo el esfuerzo del equipo. Te invito a que te quedes pendiente de nuestras redes sociales y a las 9 de la noche no te pierdas de la mejor información con María Jaramillo.